Aleluya Aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Los espíritus del mundo salgan Salgan gritando Quema Jesús, quémalo Jesús al diablo Quémalo al diablo Quema Jesús Sal demonios, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga Espíritu maleno, salga en el nombre de Jesús Gritando, salga Que los católicos te están escuchando, demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, Señor Jesús Hoy en el demonio se está manifestando aquí Hoy día miércoles en la iglesia pentecostal La cosecha, hoy miércoles 19 de julio de 2023 Hoy satanás, sal ese cuerpo Sal demonio ahorita Vete en el nombre de Jesús, salga ahora Cae por ti, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, salga la brujería Sal, elicidia, salga ahora Otra, oyentes, otra poseída Aquí el diablo está gritando Sal demonio Espíritu y pilencia, sal ahora, sal ahora Va saliendo, va saliendo, va saliendo Va saliendo, va saliendo Grita más, demonio y salga Salga demonio, sal ahora ¿Quién eres tú? Soy el diablo ¿Y qué te está pasando, diablo? Estás gritando feísimo Me estoy quemando Ustedes el dragón Estoy quemando Ustedes el dragón Cayó la maldición de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo Libérase, libera, cae por ti y salga ăn saliendo, ¿por qué? Este es mi lugar Era tu hogar, ahora es hogar de Jesucristo Jesús entre, esta mujer y quema lo aldeado Quédense oh Jesús Va por tierra Cae por tierra Hoy cae por tierra, demonio Cae por tierra Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya Señor manda fuego, manda fuego Quémalo, quémalo, quémalo Quémalo, cáguen por tierra Cae por tierra Va por tierra Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo, van saliendo, van saliendo Espíritu mediendo Cae por tierra Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera, libera Señor oyentes estamos orando aquí en la iglesia pendejo está la cosecha en la sede nacional chocica del norte distrito de la victoria provincia de chicleo oyentes cosas mayores estará aconteciendo este domingo domingo 23 de julio en tumbes ahí estaré con vosotros el que habla hoy demonio tienes que salir tienes que salir quién eres tú más fuerte más fuerte que te están escuchando en tumbes en tumbes te están escuchando y el domingo va a estar en la iglesia pendejo está la cosecha sal demonio sal demonio sal distrito que más que mal al día gloria de olor a dios gloria de olor a dios aleluya aleluya libera libera liberación que hay por ti y salga sal ese cuerpo sal el espíritu marino salga en el nombre de sus gloria de olor a dios gloria de olor a dios van saliendo van saliendo van saliendo van saliendo las enfermedades salden de la violencia salgan salgan sale del domingo de olor a dios van saliendo va saliendo Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Quema, quema Jesús, quema Jesús. Sal, demonio. Ay, 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 ay. Ay, ay, dice el diablo, oyentes. Aquí le dice a Pedro, está con secha, el diablo grita. Hágalo gritar, usted está bienvenido a esta casa de Dios. Ay, 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 ay. Qué terrible. Calle por ti, demonios, salga. Calle por ti, sal, demonios. Te reprendo, te echo fuera, sal, demonios. Ay, por ti, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, aleluya, aleluya. Otra persona, otra persona, oyentes, endemoniada. Hoy día miércoles 19 de julio. Sal, demonios. Ay, brujería, brujería, Dios. Sal, demonios. La brujería del diablo. Espíritu inmundo, salga ahora. Cae por tierra. Gloria a Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Aleluya, van saliendo, van saliendo. Otra mujer por acá. Otra mujer, demonios, oyentes. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria, Dios, gloria, Dios, gloria, Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Le dio un mal de risa, oyentes, al diablo. Aquí le dice a Pérez de Otara Cosecha. Hoy día 19 de julio. Demonio de falso profeta. Demonio de falso profeta que engañaste a esta mujer. Está derrotado. Quémalo, Señor Jesús. Quémalo al diablo. Sal, demonios. Está la bruja allá. Bota la macumaría. Gloria a Dios, gloria, Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Sal, demonios. Sal, demonios. Gloria a Dios, gloria. Aleluya. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¡Ay, Dios, diablo! ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? ¿Qué has hecho como esta mujer? ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Me he hecho brujería! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Qué te está pasando? ¿Sigues haciendo brujería? ¡Quémalo al brujo, Señor Jesús! ¡Quémalo, quémalo! ¡Banda fuego, banda fuego! ¡Sal gritando! ¡Sal, demonios! ¡Arroja a la brujería! ¡Va por tierra! ¡Va por tierra! ¡Va por tierra! ¡Cuidado que va a caer! ¡Quema, quema, quema, Jesús! ¡Sal, demonios! ¡Sal ahora! Hoy la campaña, oyentes, guerra contra las brujerías. ¡Guerra contra las ideas! Y así las brujerías están gritando. ¡Alabado sea el Señor! ¡Sal, demonios! ¡Sal ahora! ¡Quema, Jesús! ¡Quema, Jesús! ¡Sal, Espíritu bendito! ¡Sal en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Y amén! Todos digan, amén, Señor Jesús. Ahí están los frutos. Con sus frutos se conoce el árbol. El diablo sale confesando aquí que se está quemando. La brujería sale confesando que le ha hecho brujería a esa persona. ¡Aleluya! Y esa persona ha sido miembro. Es la persona que tuvo un sueño. Y no se escondió. Y el diablo luchó. Y mire cómo sale el diablo gritando. ¡Aleluya! El diablo trabaja. Pues en la Biblia dice, no te confieses en el hombre. Porque al hombre en cualquier momento se le mete el diablo. Así de sencillo. ¿Quién vive? El diablo, a Pedro se le metió. Se le metió por un momento. Le dio un mal consejo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Pedro no le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué era Satanás que estaba hablando así como hablas de esa persona? ¿Quién eres tú, Satanás? ¿Quién te da un consejo fuera de la Biblia? Satanás. Pero es un siervo de Dios. ¿Qué es un siervo de Dios? El diablo está de ese llamado siervo de Dios para que tenga un consejo malo. El justo sirve de guiar a su prójimo. El camino sin pibes se ha cerrado. El justo habla la palabra de Dios. Dios, mire, mire, las dos se mueven la mano igualito. Y esos no se conocen. Esos no se conocen. Pero el demonio sí sabe que el brujo trabajó así. Por eso hacen así. Ahí está el demonio haciendo lo que el brujo hizo. Para hacerle la brujería. Y mire esa mujer allá, también brujería. Y la otra también que gritaba. Mira cómo ha quedado como muerto. Y cómo ha quedado como muerto. Esto está en la Biblia. Las dos se quedaron quietas. Parece que conversaron. Es que no son ellas. Es el diablo. Mire, las dos se quedaron las manos algo similar. Increíble. Y la otra todavía acá está. Es que mueve su mano. Este brujo ha sido zurdo. Porque mueve la mano. Ella mueve la mano derecha. Ha sido un brujo que utiliza la mano derecha. Aquí hay zurdos o no. Si usted es zurdo, busque a Dios. Y Dios lo va a utilizar grandemente. Porque Dios busca a los zurdos. Porque los zurdos tienen una puntería contra el diablo. Que ustedes se imaginan. Gloria al Señor. Se quedó tranquilo. Se quedó el brazo tranquilo. Vamos a ver. Se levanta. Todos digan. Quema Señor Jesús. Espíritu maligno. Demonio. En el nombre de Jesús. Sal demonio. Salga la brujería. Salga la lechería. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Abre sus ojos. Levántese. Levántese. Gloria al Señor. Aleluya. Levántese. Póngase de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Ya vamos ahora para que el Señor confirme su sanidad. Levante tu mano. Diga conmigo. Señor mi Dios. Dios eterno. Y todo poderoso. Te doy gracias por las maravillas que me estás haciendo ver. Los demonios, Señor. Sale gritando en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Son cosas que yo nunca he visto. Aleluya. Perdóname, Señor. Y sáname. Porque estoy enfermo, enferma. Sana, Señor. De misericordia. Amén. Gracias. Amén. Amén. Gracias.